Atención, este video contiene spoilers. Un manga que tiene escenas sangrientas muy explícitas, casi 30 años de publicación, personajes extraordinarios, una de las historias mejor llevadas que he visto en mucho tiempo. Con todos esos aspectos, y aún más, que faltan por nombrar, no fueron capaces de lograr una adaptación decente de Berserk. Y yo sé que hacer una serie, o mejor dicho, una animación no debe ser fácil, pero tampoco puedes sacar una cagada como esta. Berserk 2016 es un proyecto hecho sin ganas con fines de lucro únicamente. O sea, los tipos en serio no se dieron cuenta de la obra que estaban adaptando y lo importante que esta es para los fans. A ver muchachos, si alguno de ustedes leyó Berserk, que si no lo hicieron se los recomiendo mucho, estarían de acuerdo conmigo de que si hicieran una serie en 2D y bien dirigida, le encantaría la mayor parte de la comunidad otaku, es decir, tendría mucho éxito. Berserk 2016 parece un tutorial de todo lo que no tenés que hacer para hacer una buena serie. Partamos de la base. Si vas a adaptar un manga como es Berserk, necesitas un director piola. ¿Cómo vas a contratar a un tipo como Shin Itagaki para dirigir Berserk? Si no sabes quién es Shin Itagaki, solo déjame decirte que dirigió The Build My Cry y Bento. Una de esas es una adaptación de un videojuego bastante bueno que tiene algunos capítulos afables, y la otra es una comedia con Echi. Teniendo todo eso en cuenta, ¿cómo lo vas a poner a dirigir Berserk? Bueno chamo, pero hay que darle una oportunidad. Eso es verdad, pero el tipo ha demostrado no ser capaz de realizar el trabajo. Todo, y digo todo lo que pasa en Berserk, va muy rápido. No solo en cuanto a la dinámica general de la serie se refiere, sino también a las voces, las acciones de los personajes, todo. Es como si el chabón no hubiese agarrado los capítulos, los hubiese metido en el Vegas Pro y les hubiese acelerado el tiempo uno por uno. La decisión de usar CG para animar a Berserk puede deberse a que no tenés plata para animar en 2D, o que sí tenés plata pero querés gastar lo menos posible para tener más ganancia, o no tenés ni una pizca de sentido común. Vamos a aclarar algo, el CG puede funcionar en ciertas ocasiones. Sí, ya sé, te volé la cabeza, perdón. Nah, pero el CG en series como Ajin parece funcionar. Los openings de JoJo son una masa y están hechos con CG, pero en una serie como Berserk, en donde los personajes son muy humanos, no son totalmente moe y sus caras tienen expresión, no sirve. Las reacciones de los personajes en la serie del 2016 son ambiguas, carecen de ese toque humano que tienen los personajes de Berserk, y se nota a cuadras que son polígonos unidos y programados para hacer movimientos toscos. Pero chamo, hay escenas en 2D. Primero que nada, esas escenas en 2D ni siquiera son escenas, son tomas que puedes contar con los dedos de tus manos. Y sí, esas tomas tienen la re calidad, pero salta al CG de la nada haciendo que te des cuenta cuán mierda es todo en realidad, sin mencionar que esos cambios de calidad repentinos quedan totalmente fuera de lugar. Por ejemplo, en esta escena que considero la mejor de la serie, Guts está teniendo una pesadilla. Él está corriendo. Estas tomas están animadas con CG y de la nada, ¡pam! Mirá el 2D, re bonito, un montaje oscuro y dramático. Mirá todos los detallitos, mirá... Aparece Femto, todo bien. Ahora, Guts se despierta y volvemos a saltar al CG espantoso nuevamente. Miren qué feo se ve en comparación a lo de recién. Se notó mucho que quisieron hacer la serie apta para las personas que no saben de Berserk. ¿Y qué crees que te diga, flaco? Es imposible. Estás adaptando el arco de la retribución. No podés encajarle a la gente 150 capítulos anteriores en 3 flashbacks. Y un opening, que por cierto, es de lejos lo mejor que tiene la serie y lo único que capta lo que realmente es Berserk. Y más importante, se saltearon el arco de los niños perdidos. ¡Honda! Se saltearon unos momentos que son claves para establecer la personalidad de Guts luego del eclipse. Y por Dios, la pelea entre Guts y Roshinu fue brutal. Mientras leía esa parte, estaba pegada la pantalla prestando atención a cada cosa que pasaba y cada golpe que daba cada uno. Los detalles que puso Miura en cada parte de esa pelea, el bosque prendiéndose fuego, Guts hecho bosta, Roshinu desangrándose, todo fue maravilloso en esa pelea. Eso bien animado podría ser una pelea muy memorable, y lo es para los que leyeron el manga. Pero lastimosamente, momentos como ese pierden la oportunidad de ser animados, y los momentos importantes que son animados no tienen impacto. La escena en la que Guts se reencuentra con Kaska es un momento importantísimo en el manga, y en esta serie te da igual. Y te da igual primero porque lo viste en el manga con mucha mejor calidad, y segundo porque si no leíste el manga, no entendés un carajo y no llegaste a encariñarte lo suficiente con los personajes, como para que esta escena represente algo para vos. ¿Y por qué no llegaste a encariñarte lo suficiente con los personajes? Primero porque la serie está hecha para el culo, y segundo porque no viste los 150 capítulos anteriores. Berserk 2016 no tiene fuerza, no tiene sentimiento, no tiene nada. De hecho, si la vecina haberlo ido al manga, te va a parecer una serie pretenciosa en la que te muestran sangre, muerte y orgías paganas. Y encima con censura. Y ya que estamos, hablemos de la censura en Berserk. Onda, no sé, en las comedias hecha a los desnudos les clavan un humo blanco, en Tokyo Ghoul ponían unas líneas negras gigantes invasivas, pero en Berserk, directamente... No dibujan los pezones. ¿A qué genio de la innovación se le ocurrió esto? Hay distintas maneras de censurar, pero optaron por quitar los pezones. Y como no tienen pezones, se notan más los polígonos unidos. Además, seamos sinceros, no te puedes tomar en serio nada de lo que está pasando cuando hay un muñeco animado a lo Gary Smoot sin pezones. Lo más rescatable de la serie es la música, pero eso es algo que todas las adaptaciones de Berserk hacen bien. Tanto Forces como todas las versiones de Blood and Guts son de mis piezas musicales favoritas. El problema es cómo usan la música. Durante toda la serie vemos cómo el soundtrack es muy mal ubicado en todas las escenas. Ponen y sacan la música donde no va. Cada vez que Guts hace algo suena a Haiyo como diciéndote ¡Mirá! ¡Mirá qué épico que es esto! ¡Mirá qué vas que es el chabón! Y no, no es épico. Es un intento de escena épica que arruina lo grosa que fue esa misma escena en el manga. Chamu, el manga siempre es mejor. Dejá de comparar. Bueno, está bien, está bien. Dejemos de utilizar analogías entre la serie y el manga. ¿Qué tal si comparamos esta serie con la adaptación de Berserk del 97? ¿Qué aspectos podríamos comparar? Mmm, ah, ya sé. Los efectos de Sonio. Seguramente deben haber innovado un montón desde el 97. Este es un fragmento del capítulo 1 de Berserk del 97. A ver qué tal suena la espada de Guts al golpear. Mmm, no está mal. No es nada del otro mundo, pero se nota que es una espada golpeando, qué sé yo. Ahora, este es el ruido que suena cada vez que Guts golpea a un enemigo con su espada en Berserk 2016. ¡Esto es un meme! ¡Este efecto de sonido es un meme! Bueno, chamo, por ahí no tenían plata. ¡Uhh, sí, es obvio! Una serie que no tiene plata anuncia su segunda temporada en el último capítulo de la primera. Mmm, de seguro no debe tener plata. ¡Qué tonto de mi parte! Para culminar el video le doy a Berserk 2016 un 2 de 10. Únicamente porque es Berserk y porque la música y el opening están buenos. Espero que la segunda temporada haga algo y levante nota. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro video. Espero que este les haya gustado, suscríbanse y si les apetece, dejen en los comentarios sus opiniones sobre Berserk 2016. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!